El Instituto Electoral del Estado de México se instaló en sesión permanente esta mañana a fin de dar seguimiento a la jornada electoral de este domingo, donde se elegirá gobernador. La intención de instalar esta sesión permanente es dar seguimiento a los pormenores del desarrollo de la jornada electoral en el Estado de México. En estos momentos se están instalando las 18.605 casillas que fueron aprobadas para tal efecto y esta sesión estará abierta hasta que el último de los paquetes haya regresado a las bodegas del Instituto Electoral del Estado de México. Con un padrón nominal de 11.317.686 electores, el Estado de México es la entidad más poblada del país con una población total de 15.175.862 personas, según datos del Inegi. Este 4 de junio, los habitantes del Estado de México elegirán de entre cinco candidatos a su próximo gobernador. Ellos son Alfredo del Mazo del PRI, la panista Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez de Morena, el perredista Juan Cepeda y la candidata independiente María Teresa Castel de Oro. Cabe destacar que el candidato del Partido del Trabajo, Óscar González, declinó a favor de la candidata de Morena. En el Estado de México se instalaron 18.605 casillas electorales, donde, hasta las seis de la tarde, miles de mexiquenses podrán ejercer su derecho al voto. Notimex.